Este año se triplicó la producción de basura. A diario llega el vertedero de Managua entre unas 1.200 a 1.300 toneladas de desecho, dijo la especialista en temas de medio ambiente Nora Marín. Significa que seguimos contaminando nuestro planeta, que dentro de dos años pudiéramos decir que no vamos a tener donde ir a dejar más basura de los desechos que estamos sacando de nuestros hogares y de nuestras empresas. Marín dijo que dicha problemática se puede percibir como están surgiendo los vertederos ilegales en la que predomina más el plástico y los desechos de mascarillas, por lo que recomienda se apliquen multas. Estamos viendo en los diferentes lugares de nuestra capital y departamentos que ya se están haciendo vertederos ilegales porque ya el aumento de lo que es la basura es bastante. Hemos visto que hay bastantes platos, vasos, cucharas descartables, empaques de comida y estos son uno de los contaminantes de nuestro medio ambiente. Ya en Perú sabemos que ya implementaron el no uso de estos empaques y platos descartables. Ojalá que aquí en Nicaragua también se implementaran porque la verdad es que es bastante por no lavar un plato de plástico o de vidrio, por no lavarlo, por no reutilizar. Nosotros usamos este tipo de materiales, de producto en la cual no nos damos cuenta que sí nos ahorra muchas cosas, pero sí estamos afectando nuestro planeta. Recordemos que estamos ante la pandemia del COVID, ya esto del COVID, ya ahora hay una nueva mutante que es Unicron, que ya hay en varios países, ya hay como por ejemplo ya Panamá y Costa Rica. Este, lamentablemente, pues, ¿qué puedo decirte? Es posible que también pueda venir a Nicaragua porque lamentablemente es un virus que no lo podemos, no podemos detenerlo, pero sí podemos prevenir usando las mascarillas. Siempre y cuando que seamos responsables al depositar las mascarillas que utilicemos en depositarlas en la basura, ya que muchos, ya parece, digamos, ya no es la botella plástica, la flor nacional que antes mencionábamos, que la encontrábamos solamente en la calle. Aparte de la botella, ahora estamos viendo lo que son mascarillas, lo que son guantes y también lo que son las jeringas. Todos estos desechos contaminantes vienen a afectar también nuestro planeta. ¿De qué sirve? De que nos estemos protegiendo si estamos contaminando el planeta, salimos de un virus y entramos a otro. Entonces, yo digo, y voy a seguir diciendo que yo creo que el virus aquí es nosotros mismos porque somos los que estamos poniendo peor la salud de nosotros mismos y de nuestra familia. Noticias 12, Darlene Tellez.